Y al viejo de las flores, por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé Tú escribiste mi nombre, y yo al tuyo también ¡Abracé! ¡Abracé! El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de De bulevar, y de café, y de albondón, entonces No puedo olvidar, el día que, se estaba en el pan, que me sé Los niños jugando, la mano devolando, este movimiento a ti, por ti Una fotografía, fue lo que me quedó De aquel bello romance, que aún no olvido yo Visito los lugares, donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto, tu amor se me perdió Abre las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Abre ese todo! El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, de nube bar y de café, de la ropa que se hace bien. No puedo olvidar el día que se estaba en el parque de TBC, dormí yo jugando, me paro malgolando, me llevo en mi mente aquí porque es. Una fotografía, fue lo que me quedó, de aquel bello romance que aún no olvido yo. Una fotografía, fue lo que me quedó, de aquel bello romance que aún no olvido yo. ¡A ver conmigo! ¡A ver esas palmitas arriba! ¡A ver la vueltita de las chicas solteras! No le hables a él, a él, no llores por él.